Secretos de los Famosos Ferninando Valencia es criticado por irse de vacaciones tras perder a su bebé. El actor Ferninando Valencia compartió en su cuenta de Instagram fotografías de las vacaciones que disfrutó en Puerto Vallarta con su pequeño hijo Tadeo de 4 meses y su esposa Brenda. Sin embargo, los internautas arremetieron en su contra y lo criticaron por no guardarle luto al pequeño Dante, quien falleció a inicios del mes de agosto por complicaciones a causa de una meningitis. Tras sufrir esta dolorosa pérdida, Ferninando Valencia acudió con su familia a nadar con delfines, disfrutando nuestro día, una experiencia única en familia y amigos, escribió el actor en su publicación. Recibió el apoyo de sus fans, quienes recordaron a Dante admirando la fortaleza de la pareja para salir adelante y se alegraron de verlos disfrutar tan felices. Sin embargo, las fotos de Ferninando Valencia causaron polémica y fueron acusados de ser insensibles y de recuperarse muy rápido de la pérdida de Dante. Algunos comentarios que pueden leerse mencionan Muchos usuarios los llamaron inconscientes y expresaron su preocupación por Tadeo. Le pidieron a la pareja que lo cuiden más y que no lo expongan a ese tipo de lugares, ya que aún es muy pequeño y no tiene las defensas suficientes, por lo que podría contraer un virus. Pensé que por el hecho de haber perdido a su hermanito cuidarían más de él, escribió una usuaria. La gran cantidad de críticas aumentó debido a que muchos internautas expresaron su indignación ante el hecho de que Ferninando y su familia acudieron a un delfinario, señalando que allí existe abuso animal y le pidieron al actor que no apoye el cautiverio de delfines. Por si fuera poco, algunos criticaron que la pareja esté disfrutando de unas agradables y felices vacaciones y los llamaron hipócritas, ya que creen que las donaciones que pidieron para los gastos del hospital fueron destinadas a eso. Sin embargo, los fans del actor salieron en su defensa y señalaron que Ferninando y su familia fueron invitados al parque acuático a cambio de publicidad y que ellos tienen todo el derecho a tener sus vacaciones y hacer uso de su dinero como quieran. Dios bendiga a esta familia que ha podido aceptar los designios de Dios y se apoyan en su otro mellizo, escribió un internauta. Otro le envió un mensaje lleno de cariño y apoyo. ¡Qué bello verlos así felices disfrutando en familia siempre juntos! Rían y compartan y disfruten. Dante desde el cielo ríe y goza al verlos así. Es lo mejor que pueden hacer. ¡Bendiciones! ¿Qué piensas de las críticas que recibió Ferninando y su esposa? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. ¡Hasta el próximo secreto!